como andan gente estoy estoy en una estación de servicio y pf que bastante antigua está acá bueno sobre la ruta y muchas veces he pasado por acá pero nunca entré no sé por qué pero bueno hoy entré y vamos a ver con qué nos podemos encontrar adentro ya está guali esta locura campestre está un león viajero que nos acompañó antes de irse para bolivia vamos a ver con qué nos encontramos vamos a ver si es tan interesante bueno yo para arrancar encontramos una patente de un trailer así que si la perdiste ven buscarla hasta acá esta estación de servicio y pf acá era propiedad de dos hermanos que por muchos años sostuvieron este negocio a flote era una estación de servicio muy importante para la época y estaba ubicada en un lugar privilegiado ya que se encontraba sobre la ruta autovía número 2 este lugar contaba con taller mecánico gomería restaurante y hostería aparte de la carga de combustible esta parte se mantiene en bastante un buen estado bueno tenemos un par de colchones capaz que en algún momento vivió gente bueno acá tenemos por lo que veo un aire acondicionado miren las persianas estas como persianas americanas esto habrá sido el salón el comedor porque es como un parador y a su vez es una estación de servicio esta antigua y pf era una parada segura y obligatoria si vas camino a chascomús dolores o mar del plata un lugareño nos contó que los hermanos empezaron a tener conflictos familiares y algunas diferencias económicas en los pagos a proveedores a los empleados y también de impuestos siempre había uno que trabajaba más que el otro y que se hacía cargo de todas las deudas y del negocio y el otro lo único que hacía era cobrar y llevarse la plata bueno ahí tenemos como una bacha, no se ve hay algunas puertas que están tapeadas ternicas una escalera no, miren esto un VHS que loco me acuerdo que nosotros teníamos uno en casa y a veces se le ensucian los cabezales y tenías que limpiar, abrirlo pero que lindo, recuerdo, ¿no? el VHS para todos no había internet, no había nada de eso mira, soda estéreo estas cosas, los roperos me encanta revisar porque siempre encontramos escrituras o estas pegatinas a ver, mirá, Lucho ah, mirá, las figuritas asquerosas esas de Batman qué bueno figuritas antiguas, esto a todos le trae muchos recuerdos siempre ahí tenemos de los ositos cariñosos, creo bueno, acá tenemos como unas llantas de auto a ver, acá hay una película bueno, acá ya nos modernizó un poco un DVD ah, Soy leyenda la película Soy leyenda a ver acá esto llevó a la confrontación y a muchísimas peleas hasta que la relación ya no daba para más y el negocio empezó a caer en picada uno de los hermanos decidió abandonarlo todo y solo quedó uno de ellos haciéndose cargo del negocio ah, también tenemos un matafuego y esto parecen unos vidrios, ¿qué? unos camiones, ¿no? estoy acá con Wally, Urbex siempre compañero, fiel, único pareciera ser de colectivo, ¿no? el hermano que quedó a cargo no daba abasto con la parte económica ni mucho menos con la laboral así que poco a poco este lugar fue cerrando sus servicios hasta llegar a la quiebra no me acuerdo el nombre son dos vidrios con el... ah, son dos vidrios juntos, ¿no? sí, tiene un nombre, no me acuerdo pero puede llegar a ser un camión colectivo pero por lo menos hoy... es muy distante oh, miren, miren esto miren estas puertas, qué hermosas como me encantan estas puertas antiguas, ¿eh? miren el patio que tenía atrás no, está hermoso este lugar la verdad no le tenía... no le tenía fe pero lo que me encanta son estas puertas que tienen como estas ventanas no sé si estas... no, están re duras ya pero son las que tienen unas ventanas, ¿eh? están buenísimas, buenísimas luego de algunos años abandonada esta YPF varias personas quisieron reutilizar las instalaciones poniendo gomería o taller mecánico pero nada funcionó este vecino que muy amablemente nos contó la historia del lugar nos dijo que hace más de 20 años que este lugar está abandonado vamos a ver bueno, acá tenemos otra habitación a la parte de un camión, pareciera a ver qué hay acá nuestra idea es tratar de de poder subir a a lo que es la torre hay una torrecita una pequeña habitación ah, mirá miren, todavía tienen las cortinas puestas que loco, ¿no? a ver, mirámos ah, es grandísimo este lugar grandísimo somos los cinco elegidos este sábado y ahí dice José, Freddy, Alfredo, Ángel y no sé quién que loco paraguay disco que loco y el piso, ¿para qué? ojo esto es una pulida y queda excelente tenemos otra habitación y afuera y acá ya hay bastante olor a caca de murciélago miren sí, sí, sí acá habitan los murciélagos amigos nuestros, ¿no? en los abandonos y acá tenemos por lo visto sí, está lleno el techo está llenísimo y esto es lo que sería la fosa, ¿no? la fosa donde te arreglaban el auto bueno, vamos a pasar ya estamos acá dentro quiero ver acá porque vi un montón de cosas el olor a caca de murciélago que hay es impresionante bueno, me metí acá porque hay muchísimas cosas a ver qué encuentro interesante por lo que se ve son todas cosas de electricidad de autos partes de de todo hay plafones de electricidad cortinas presión neumáticos la verdad que no pensé que era tan grande hay de todo hay de todo teléfonos mavisera maldice no, la verdad que no pensé que era tan grande la verdad que está bueno me gustó me gustó es una estación de servicio súper antigua y la verdad que no sabés lo que es la fosa no, 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 no no, no, no no, no 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 es una caca de murciélago mal ah, mirá tiene como una especie de soto ahí abajo bueno vamos a ver si podemos subir a esa torre si te salen las palomas así de la nada y te pegás unos julepes que ni te cuento allá me va a pasar en varios lugares y por acá están los chicos ¿dónde están? eh, loco a ver que los quiero saludar ¿dónde están? estamos acá seguimos recorriendo para aquel costado para allá ¿y allá qué hay? está bueno se enganchó con una rama y ahí está un león viajero así que bueno vamos a subir a la torre a ver qué anda acá vamos derecho a la torre ah, pero acá también hay habitaciones ¿será que acá también podías venir a dormir? puta po vida raro ¿por qué te metés acá y haces un grafiti sin sentido? la verdad no me puedo entender wow, miren lo que es bastante grande bueno, ahí atrás tenemos como si fuera un granerito muy grande miren, allá está la veleta con los puntos cardinales este lugar habrá sido en su en su apogeo ¿no? está cerca de la ruta habrá estado lleno de gente ahí están posando los muchachos para la foto ¿qué hacen? dejános vivir en paz dejános que no ellos hacer una exploración seria con estos muchachos es imposible se viven literalmente cagando de risa no, la pasan de bien ellos bueno, acá por lo visto se ve que lo prendieron fuego sufrió un incendio y ahí podemos ver que estaban lo que eran las letras de YPF la verdad es una estación bastante antigua es una estación antigua y habrá pasado pero muchísima gente porque está en camino a lo que es Chascomú y y bueno y toda la gente venía para estos lados para ir a cualquier lado por acá y bueno vamos a ver si podemos miren el piso de parque de acá está la verdad que se ve bastante bien esta habitación te digo que la condicionás mirá el techo podés vivir tranquilamente acá bueno viene ahí que está la ventana cerrada eso mantiene un poco más al lugar y sigamos sigamos perro que se estuvo otra habitación la verdad que es muy bueno muy bueno un lugar bueno acá tenemos la escalera para subir a la torre una escalera que te hace bajar me parece que es a la puerta esa que estaba cerrada bueno un bañito ahí es esa puerta que se me cierra acá no sé qué es esto es como una una cortina pensé que era un pantalón del trabajador o algo así miren el baño que dice pescadas una noche bueno vamos a subir a la torre esa hay alguien allá en el auto de Wally aguanten que ahí sigo con el video Wally Wally bueno ahí le fui a avisar a Wally que estaban en su auto a ver si sigue está bien hay un tipo ahí con un chaleco con traje así que bueno termino de explorar esto bueno acá teníamos un televisor antiguo la verdad que estamos explorando y junto apareció alguien así que ya me voy a ir porque quiero terminar con este video bueno ahí podemos ver que hay como unas camperas algo así y bueno y acá es el fin de todo porque se puede subir me dejo la ah mira y acá terminaría todo ah mira son los los de tránsito son que lo vinieron a parar bueno gente me parece que acá llegó el video porque cayó esa gente de ahí de tránsito por ahí pasó algo así que nos vamos nos vamos nos vamos vámonos y la verdad que hacer exploraciones urbanas en lugares abandonados es complicado porque siempre te podés encontrar con gente adentro bueno te puede pasar estas cosas que dejas tu auto lejos del lugar y bueno y no sabes con qué realmente te podés encontrar ahora nos vamos a ir ya está espero que les haya gustado el video sigan bien suscríbanse en el canal como siempre y nos estamos viendo hasta la próxima chau chau en esta estación de servicio miren lo que es un éxito chau 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 chau